Y ya comenzamos con la reunión que mantuvo Mauricio Macri con el Papa Francisco. Fue en el Vaticano, se extendió por 22 minutos y tras el encuentro, el presidente dijo que el Papa respaldó la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en la Argentina. Este es el informe de nuestros enviados especiales a Italia. El encuentro a solas entre el Papa Francisco y el presidente Mauricio Macri duró exactamente 22 minutos. Fue muy contento de la reunión, es volver a reencontrarnos dos viejos conocidos, así que recorrimos una agenda sobre el momento que se vive en la Argentina, las cosas que pasan en el mundo y ratificar la vocación de aquello que podamos colaborar en conjunto. En el transcurso de la reunión, la primera desde que Macri asumió la presidencia argentina, los dos jefes de Estado hablaron sobre la realidad social del mundo globalizado. Y respecto de la actualidad de nuestro país, se refirieron a la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y la corrupción. En términos de consejos, me dijo que tenga paciencia, pero que no, digamos, dude en enfrentar los problemas graves de fondo que tiene la Argentina. Entre los cuales, claramente mencionó el narcotráfico, la corrupción, y que hay que enfrentarla porque hace mucho daño, especialmente destruyendo oportunidades para los que menos tienen. En su primera visita oficial a Roma, el presidente Mauricio Macri fue acompañado por los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey, de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, y de Mendoza, Alfredo Cornejo. En todo momento, Macri nos dio la oportunidad, junto al gobernador Urtubey y al gobernador Cornejo, de expresar nuestras opiniones, la necesidad de nuestras provincias con respecto al intercambio turístico. Acompañando al presidente con una delegación muy plural, con otros gobernadores de espacios políticos distintos, a Cambiemos. Es decir que es un gesto de saludo al Papa que muestra lo integrado que está Argentina en el mundo.